ok vamos a seguir con la historia para servir de ejemplo para las demás como lo dice caroline para que no caigan en la mentira de personas que le dicen yo te voy a ayudar es mentiras porque en mi caso como le vuelvo contando yo no le busque ayuda de ella salio que me dijo que ella tenía un gran material para mi para que yo atacara a este muchacho y yo como en ese tiempo estaba en garra patada acepté y que sucede que los mismos autos que a mi me compartió un tiempo lo está subiendo ella ahorita yo no sé cuándo ni a dónde lo ha compartido pero ustedes me han venido a contar que ella está compartiendo lo mismo audio que me dio a mí lo mismo audio que me mandó a mí ve denle con todo y tiene todo mi apoyo no señores yo no iba a permitir que ella me manipulara que hizo ella con otras cuentas venir inventar la muerte de caroline fui yo a la primerita que esta señora le vino a decir esas mentiras con la cuenta de tequila soy porque ella andaba con una cuenta llamada tequila soy y también tenía otra cuenta de pide y pide bueno déjenme pensar un segundo lo que yo les quiero decir ahorita estoy pensando primero para decirles lo que les quiero decir no sé si tirar claro y pelada esta plática o rodeamos ok vamos a hacerla diferente esas dos cuentas de tequila soy y pide y pide y la dama de blanco era la sovaca la misma vieja de la que venimos hablando y esta persona no se perdía los en vivos en el canal que ella tanto odia siempre estaba allí como lo hace siempre con otras cuentas ahora han abierto una cuenta de la ¿cómo se llama? que están diciendo que yo no tengo suficientes cuevos no es como la cosa eso está entre ellos dos a mí no me van a engañar esa persona que le está tirando a Caroline que nosotros no tenemos suficientes cuevos es entre esos dos ¿saben por qué? porque uno se aprende la forma de hablar de las personas a mí nadie me va a engañar yo sé quién es ese tal ay ¿cómo es que se llama? basura la vamos a poner porque me olvidó el nombre que le está yendo allá a comentar ay defendiendo a la sovaca yo como le vuelvo a repetir este un circo de nunca acabar porque la gente tiene hambre estos dos se están muriendo de hambre por hacer pistas yo no yo no necesito y a mí que nadie me venga a querer atacar porque a mí me va a repalar a mí me repala menos mal que YouTube tiene la el control de calidad que cuando son videos insultos y uno no los lee ¿dónde creen ustedes que yo he encontrado todos los videos que yo que los textos de insultos en la bandeja de spam cuál es esa donde entran todos los comentarios de insultos y malas palabras y se elimina en 60 días todos esos comentarios son los que se quedan en revisión y YouTube los elimina muy bueno muy bien y como digo aquella gracias por el ser gracias por el ser bueno en lo que les iba a platicar ahorita que me quedé pensando se los digo recto y pelado o rodeamos vamos a rodear y que entienda el inteligente le voy a hacer una plática y va a entender el inteligente déjenme tomar agua para empezar como les dije a mí nunca nadie me echaba la bolsa tan fácil en un tiempo hubo un un ex secuestrado y yo dije mentiras y fueron mentiras en un tiempo hubo un deportado que iba a estar en un avión y yo dije son mentiras eso es mentiras los que van deportados van hasta encadenados yo los he visto como los llevan y este muchacho llevaba teléfono llevaba autífono llevaba iba platicando con sus amigos como creen que se iba a creer que el hombre iba deportado yo dije mentira y era mentira este muchacho ahí sigue entonces tú tienes una compañía ¿verdad? y tú confías en todos tus trabajadores y tú nunca te imaginas que uno de tus trabajadores primeramente es tu espía yo le voy a contar esto pero ustedes saben muy bien que yo a las finales no voy a creer que el dueño de la factoría no sabe que primeramente tiene a su enemiga como moderadora como espía el dueño de la factoría no voy a creer yo en esta historia que el dueño de la factoría no sabe que tiene una espía y hasta de moderador que no me venga a decir porque yo le voy a preguntar ¿cuál de todos los dedos quiere que me chupe? así ¿cómo lo escuchan? en la factoría vive la espía en la factoría está de moderadora en la factoría está todos los días burlándose en la misma cara de las moderadoras porque para información de ustedes en esa factoría está siempre como moderadora ¿ok? así es que yo soy una mujer que no he permitido que en mi cara se burlen y eso es lo que sucede en estos canales y felicito a don Epifanio por quitarle las llaves a todas las personas porque no le están viendo la cara que la tenga de moderadora hay pruebas pero no se las voy a mostrar el que me quiera creer créame y el que no no me crea yo soy una mujer con orgullo y se los digo porque porque me mandaron las pruebas que esta persona es doble cara en el efecto de saludar a mi canal me viene a insultar y allá está doña rosy linda ya basta conmigo a mi nadie me va a estar viendo la cara de pendeja vieja idiota porque vos estás de moderadora allí en ese lugar pero ya les dije el dueño de la factoría se hace el que no sabe porque le conviene a los trabajadores para los temas le conviene pues déjenme decirles que como yo no soy de este tipo de huateque en mi cara nadie se va a burlar que yo entre allí y que doña rosy linda doña rosy este había una que me decía este como me decía orgullo salvadoreño cuando ustedes me venían a decir que la mujer tiene canal y está metida allá con ella también eso es burla eso es burla eso es burlarse de la gente y en sus propios ojos porque creen que yo no hago en vivos porque creen ustedes que yo no hago en vivos porque a mí no me gusta que nadie me agarre de payasa te equivocaste pronta conmigo porque a mí no me vas a ver la cara de payasa de mí te vas a burlar una vez no dos veces así como lo escuchan el dueño de la factoría se hace pues que siga pero a mí nadie me va a ver la cara de pendeja ya en ningún en vivo como dice don epifanio la amistad es una cosa y youtube es otra yo he decidido cuando youtube me notifique ir a saludar llevar mi vida en paz por qué será mi vida antes nosotros llegamos a 20 mil 15 mil 25 mil seguidores sin amistades yo no tenía amistades aclaro yo tengo mi gente aquí en apoyo porque después van van decir oh estaba diciendo que ningún en vivo va andar y allá estaba allá allá estaba allá a mí nadie me manda yo voy a apoyar a donde yo quiera porque yo tengo a mí apoyar y a ellos yo lo voy a apoyar hasta el fin del mundo pero en canales donde yo sé que esta vieja está hasta de moderadora yo voy a estar metida allí no señores en mis penas pasa sangre no caca en mis penas hay sangre no agua ni lodo a mí no me va a estar saludando esta vieja este este hay hasta con corazones o dándome saludos cuando en la noche está aputiendome insultándome no así es que a mí no me importa que de hoy en adelante que ustedes escuchen todos estos videos a mí me ataquen no importa pero yo les puedo decir lo que es huevola del lugar del hurraca tener doble cara para estar en un canal insultando y en el otro saludando a mí las moderadoras de ese lugar me dan lástima porque yo creo que las moderadoras no saben que esa mujer también es moderadora y por eso yo no volví aquí les aclaro y les confirmo que por eso no volví no volví y yo les voy a decir algo porque yo sé que el dueño del canal me va a venir a escuchar o las espías de él me van a venir a escuchar ella estaba diciendo y se estaba burlando les voy a hablar claro y pelado que todas las moderadoras de ese canal le dan lástima porque ella es la número uno que entra al canal y que tiene poder porque a ella nadie le quitó el poder que más podemos esperar ella se ríe cuando está borracha ella cuando está borracha pierde el sentido y saca todo dicen que es la número uno que entra aunque ella estén en vivo y que el poder de ella nadie se lo va a quitar entonces por eso les digo yo a ustedes porque creen que yo me quedo así cuando ustedes me dicen que ellos son amigos de por justo no me quedo así ¿verdad? y entonces estos dos me han estado viendo la cara de pendejas todo este tiempo a mí no me importa que me odien a mí no me importa pero a mí la cara no me la van a ver y ese fue el motivo de yo alejarme de allí porque la vieja estaba diciendo que primeramente en otras palabras ellos son amigos así de fácil y sencillo claro ya los dos borrachos que podemos pensar pero a mí para terminar este video y es la verdad la que les estoy diciendo a mí me vale madre lo que quieran hablar de mí de ahora en adelante por eso no regresé porque a mí me mandaron las capturas que ella está diciendo que es la primera que entra a los en vivos porque a ella nadie le va a quitar el poder así de fácil y sencillo que podemos hacer nosotros que no somos nadie si yo entro allí lo que estoy esperando es que la sovaca me bloquee porque ella es la que tiene el poder ahí lo dijo ella así como lo escuchan entonces el dueño de la factoría se ha de hacer se ha de hacer el que no sabe pero él si sabe y que ahora en adelante que a mí que nadie me venga a decir que eso no es así porque ella lo dijo en Instagram que el poder a ella nadie se lo va a quitar en ese lugar va así es que mi gente este es un circo de nunca acabar porque nadie se quiere dejar nadie quiere ceder pero ahí les queda claro porque fue que yo nunca más volví ahí porque a mí me mandaron la captura donde ella dice que todas las moderadoras de ese lugar le dan lástima ahí está ¿dónde está el orgullo entonces de las moderadoras de ahí? cuando la vieja está diciendo que ella es la número uno ahí a mí no me vas a ver la cara de pendeja vieja si yo sé que tú estás allí en primera fila yo voy a estar allí en segunda fila no en mis penas hay sangre y yo tengo orgullo ok así que yo dejo este video hasta acá es la verdad y yo hablo lo que es y no me importa quien me quiera creer yo como dice Carolina yo no estoy aquí por hacer millones de vistas pero si amo con las personas el círculo que tenemos y todo lo que yo les hable lo voy a hacer para protegerlo a ustedes le arda a quien le arda yo voy a defender mi comunidad que no caigan en las mentiras de estas personas de estas personas que con mentiras levantando calumnia acosando hablando de niños hacen dinero eso de deportado y encarcelado eso es pura mentira pura mentira no crean en lo que esta vieja habla no crean porque eso es mentiras ella le dijo a Carolina y con esto voy a terminar porque no quiero sacar todo de un solo que ella nunca iba a dejar esa amistad porque él le había ayudado muchísimo eso está bueno eso está bueno sigan siendo amigos quédense con su círculo pero yo no estoy allí y ni falta voy a hacer pero le doy gracias a Dios porque ya esta vieja no me está mirando la cara de pendeja en ese lugar así de fácil ella le dijo que jamás lo va a dejar porque él le ha ayudado muchísimo vaya más claro no está que más queremos si nos vamos a unir el rompecabezas a unir las piezas vaya a verlo aunque lo odie me mandaba vaya a verlo y después me criticó después que me mandaba que lo juega a ver me criticó grandísima vieja pendeja te burló de tu madre y estás metida allí vieja palmada avívate hija de tu puta madre así me trataba después que me mandaba que lo juega a ver que puedo creer ahora dejo este video hasta acá ya lo voy a sacar más gracias a mi moderadora por estar conmigo hasta el final pero aquí vamos a seguir platicando para que escuchen otras personas y aprendan a no confiarse de nadie en youtube hay conocidos hay colegas hay compañeros pero si se encuentran amistades sinceras si se encuentran amistades bonitas porque yo las tengo pero hay que tener cuidado porque zorras como la justiciera hay en cada esquina zorras como la justiciera hay por todos lados tengan cuidado ustedes creen que eso es que te anden buscando por iglesias que te anden buscando en los contactos de facebook gracias a la abogada y a la 4x4 y a la justiciera que era el elenco perfecto para andar buscando gente y que encontraron que encontraron que encontraron les pregunto nada nada así que los dejo hasta aquí gracias por escucharme hasta el final no se pierdan el siguiente video que les va a gustar ya estoy bien de mi garganta ya podemos platicar porque a mi nadie me va a callar yo sigo adelante con mis temas y a mi nadie me va a sacar de esta plataforma así pasen hablando todas las noches yo no lo voy a escuchar ni quiero ni me hace falta yo soy feliz en tiktok porque en tiktok tengo buenas amistades personas agradecidas que si yo les contara el mundo de youtube de tiktok es feo también porque hay mucha gente peor que la sovaca pero uno sabe buscar y elegir su gente ok así que gracias por apoyarme siempre pero nosotros en esta comunidad nadie nos va a callar muchas gracias